Hola, ¿qué tal? A toda mi gente queridísima del signo de cáncer, ¿cómo estáis? Soy Maribel, aquí me tenéis un día más para compartir con todos vosotros la maravillosa lectura del café para todo el mes de julio, Miss Cáncer. Gracias de antemano por estar ahí, por ese cariño, el éxito es vuestro. Gracias a todos mis suscriptores, a los antiguos, a los nuevos, bienvenidos. Y gracias, gracias de todo corazón, cáncer, a todos. Quiero compartir esta lectura tanto a nivel orientación preventiva, a nivel de salud, a nivel de salud nunca dando diagnósticos ya que yo no soy facultativo, algo que siempre me gusta reseñar. Pero sí que mis maravillosos guías espirituales me orientan bastante bien cuando hago la lectura que quiera que sea, de la mancia que sea. Ya sabéis que yo soy medium y mis guías me dan siempre esa orientación, esa orientación maravillosa de situaciones que podéis prevenir y que debéis de prevenir. Entonces, recordaros también, cáncer, que son lecturas generales no personalizadas, ¿de acuerdo? Y como no son personalizadas, habrá grupos de gente que os cuadrará totalmente, a otros que a medias y a otros que nada. Eso es sabido. Cáncer, comenzamos con la lectura. Mirad lo que tenéis aquí. El 77, yo creo que igual que yo lo veo clarísimo, yo creo que vosotros también, ¿vale? Sobre todo el primero, mirad el de la izquierda, que es 7 tan clarito, ¿vale? Sabéis que yo ritualizo cada taza del café, o sea que yo no es que ponga el café y lo eche y tururú y ya está, no. Yo con mis guías espirituales, con su bendición, cada vez que preparo taza del café para lecturas, ya sea aquí en mi canal de YouTube, ya sea en televisión, ya sea a nivel personalizado, yo ritualizo cada taza, ¿vale? Pidiendo esa bendición a mis guías espirituales y ritualizando la taza como la tengo que ritualizar y sale lo que tiene que salir. Pero daros cuenta, ese 77, el de la derecha se ve más borroso, pero mirad el de la izquierda, ¿qué quiere decir esto? Sabéis que, bueno, el mes 7 es vuestro mes, cáncer, el día 21 de este mes entra el sol en vuestro signo, corazones. Y vais a tener un mes de julio maravilloso, ¿no? Lo siguiente. El de la derecha, por un lado nos marcan un 7, pero no sale tan claro como el de la izquierda, pero también me marcan, yo también veo un 5, ¿vale? La recomendación que os están haciendo los pozos del café y mis guías espirituales, cáncer, que cuando juguéis al juego de azar, que sea, utilicéis el número 77. O bien que comience en 7 y finalice en 77. Y también finalizaciones en 7, 5, en 75. Esto no sale para todos los signos, lógicamente. Yo lo que no sale no me lo invento, porque no va conmigo ni es mi estilo, ¿de acuerdo? Únicamente digo lo que veo, ¿eh? Entonces, a vosotros mirad lo que os ha salido. Yo también tengo que deciros, cáncer, que tenéis una taza maravillosa, ¿no? Lo siguiente, ¿veis el corazón de aquí? ¿Lo veis? Fijaros. ¿Eh? Fijaros ahí qué pedazo de corazón. Pero yo tengo que deciros mis cáncer que hay en el corazón, ¿veis la manchita que hay ahí en el centro de ese corazoncito? Corazones, nunca mejor dicho. Eso nos está indicando que hay muchos de mis cáncer que estáis totalmente dolidos. Totalmente dolidos, para un grupo de vosotros será con otro signo, pero a mí me están marcando aquí mucho fuego. ¿Qué quiere decir esto, cáncer? Que con esta cantidad de fuego que a mí me están marcando es una persona de signo de fuego para gran parte de vosotros la que ha jugado con vosotros, ¿vale? A ver un momento. Aquí ha jugado con vosotros una persona de signo de fuego. Yo tengo mucho fuego ahí. Para otros habrá sido un signo de tierra, para otros... Pero yo veo aquí una persona, mirad el corazón, es que quiero que lo observéis bien. Qué cosa tan bonita, ¿eh? Ya habéis visto esos dos números. Ese 7-7, ese 7-5, ¿vale? Y ese corazón. Ese corazón lo tenéis muy dolido, muchos de mis cáncer, porque esa persona va y viene, va y viene... Perdonadme. Cuando ya muchos de vosotros, dicen mis guías y compruebo en el café, cáncer, estáis ya olvidándoos de esa persona, tratando de olvidarlo, tratando de recuperaros de esa situación, esa persona de nuevo regresa y vuelve a echaros alcohol en una herida que se está terminando de cerrar. Y eso no se puede permitir. Yo sé que las decisiones son vuestras. Pero, por Dios, esa persona lo primero que tendría que hacer, mis cáncer, es darle claridad a su mente, ¿vale? Aclarar su mente y estar más seguro o segura de sí mismo. Esto puede ser un hombre o una mujer. Yo aquí estoy prediciendo para hombres y mujeres. Con lo cual, para unos, os habrá roto el corazoncito un hombre, para otros habrá sido una mujer, lógicamente, ¿vale? Entonces, pero ese corazón sale ahí con esa manchita, ¿veis? Por esa persona que os ha hecho tantísimo daño espabilar mis cáncer, que sois gente súper inteligente, que sois gente súper intuitiva, sensibles, con un corazón de oro, de verdad. Y valoraros y quereros más a vosotros mismos, abriros a nuevos horizontes, porque el resto del corazón está limpio, ¿vale? Y a mí aquí me están anunciando corazones que os llega alguien estupendo a nivel sentimental, ¿vale? Os llega alguien estupendo, ¿de acuerdo? Estáis esperando también por una situación de tema laboral, me dice aquí el café. Y esa situación por la cual estáis esperando vais a tener noticias pronto, pronto. Aquí veo noticias prontas, rápidamente, firmas de contrato, cáncer, muy pronto, ¿vale? Son varios los signos aquí en el café que me lo están indicando, corazones míos. No tengáis miedos, no tengáis temores, los que penséis en ese cambio, llevarlo a cabo, ¿vale? Proponéroslo, proyectarlo y llevarlo a cabo, porque ese cambio también, los que queráis cambiar, se os da. Y evidentemente, los que no tenéis trabajo y estáis a la espera, os viene, os viene una noticia de trabajo bastante buena, corazones, ¿vale? En el amor, pues es que volvemos, aquí me lo vuelven a marcar para otro grupo de vosotros. Ha habido alguien, este no tiene por qué ser de fuego, no lo sé, pero ha habido alguien que también se ha enfriado, ¿de acuerdo? Se ha enfriado para otro, para un grupo de mis cáncer, esta persona puede volver, pero puede volver y os la vuelve a liar, ¿vale? Porque aquí sale de nuevo, otra vez, esas faenas que os vuelve a hacer y ese corte total y definitivo, ¿vale? Entonces, yo aquí también tengo mucha tierra, aquí me hablan también de personas de signo de tierra que podéis conocer, estupenda, ¿vale? Entonces, corazones míos, o sea, vamos a ver, yo aquí también documentos legales, me dice el café, documentos legales por una separación total y radical, o sea, con divorcio incluido, ¿vale? A ver un momentito. Estáis muy de capa caída, mis cáncer, tratáis de recuperaros por esta situación, a ver, los que estáis intentando quitaros esa persona de la cabeza, pero en definitiva no podéis del todo, lo que pasa que ahora mismo, a día de hoy, yo os veo fuertes, os veo con buenas vibras, vais a comenzar julio con buenísimas vibraciones, mis cáncer, y así vais a continuar a lo largo de todo el mes, ¿de acuerdo? A lo largo de todo el mes, yo veo aquí también movimientos de una situación de un dinero, ese dinero que tenéis que cobrar, o ese dinero que estáis esperando, aquí llega, y yo tengo que deciros que para gran parte de vosotros es una cantidad de dinero importante, ¿eh? importante, o bien de una venta, de un local, o de una casa, o de lo que quiera que sea, o de un crédito que habéis solicitado, es que os lo dan, o sea, es que es vuestro mes, corazones, recordad que entra el sol el día 21 en vuestro signo, ¿de acuerdo? Y es que va a ser un mes maravilloso, y encima ya veis que taza, comenzamos el número 7, el 77, el 75, ¿vale? El día 7 de julio va a ser un día muy importante para vosotros, para uno será por unas cosas, para otro por otras, y todo lo que tenga que ver con el 7, ¿vale? A ver, ¿qué más vemos aquí? A ver, aquí hay algunos que habéis cortado, ¿vale? Ya en un sitio laboral, en un trabajo, yo veo aquí que ya ha habido un corte, ¿vale? O bien porque vosotros estabais hartitos y os habéis querido cambiar, o bien porque, espera, que tengo que dejar aquí una cosa, o bien porque, bueno, ya os ha acabado el contrato y no lo quieren renovar, o no lo pueden renovar, pero es que yo veo que firmáis contratos rápidos, o sea, que hay cambios, también los que hayáis proyectado un cambio, me siguen hablando de cambios, ¿de acuerdo? Ahí hay dos cantidades, hay dos cantidades de dinero para otro grupo de mis cáncer, ¿vale? Puede ser de la misma situación o puede ser de diferentes situaciones, noticias también de algo que tiene que ver con una vivienda, o sea, que a lo mejor si habéis solicitado una vivienda, de estas de protección oficial, puede que os la concedan, no a todos, pero a una parte sí, los que queráis comprar vivienda, ese crédito hipotecario, os lo van a dar, es que es vuestro mes, corazones, de verdad, lo que sí, utilizar, dicen mis guías espirituales, cáncer, que utilicéis vuestra inteligencia, que tenéis una inteligencia, vamos, algo fuera de serie, y así como vuestra intuición, ¿de acuerdo? Salir de la zona de confort, moveros, ¿vale?, moveros, hacer, bueno, pues acudir a eventos, hacer reuniones con amigos, con amigas, acudir a sitios de ocio, de donde podáis divertiros sanamente, de donde podáis conocer a personas nuevas, porque es que ese corazón que está ahí, tenéis ahí esa manchita de ese resquicio que os queda, de esa persona que ha jugado con vosotros, o de esa persona que os ha dejado tirados o tiradas, pero el resto del corazón está limpio, corazones, y vienen ahí personas, mirad, aquí vienen nuevas personas, ¿veis?, este montoncito de pozos, son nuevas personas, corazones míos, que llegan a vuestras vidas, ¿vale?, hay un viaje que tenéis proyectado, otros tenéis dos, los vais a hacer, ¿vale?, sale aquí también la protección de una señora mayor, para un grupo de mis cáncer, una señora mayor, yo veo que puede ser para algunos de vosotros vuestra madre, o vuestra abuela materna, porque esta señora es de rama materna, ¿vale?, alguien que murió con unos setenta y pico de años, dicen mis guías espirituales, ¿de acuerdo?, y un hombre joven, un varón, pudo morir de niño, en su infancia, pudo morir en adolescencia, pero murió joven, es un ángel, es un ángel protector, lo veo por rama paterna, ¿vale?, así que cada uno sacar vuestras propias conclusiones, corazones míos, vigilar vuestra espalda a lo largo del mes, dicen mis guías, vigilar también vuestra presión arterial, que algunos la tenéis descompensada, o alta, o baja, ¿de acuerdo?, hay algunos que habéis adelgazado un poquito, habéis perdido un poquito de peso, cáncer, pero vais a volver a recuperarlo, me dicen aquí, los pozos, y así me lo corroboran mis guías espirituales, ¿vale?, y que os llega pronto un dinero, la resolución de un dinero, cada uno adaptarlo a vuestra circunstancia, corazones míos, pero que os llega, os llega, ¿vale?, y bueno, para los que tenéis una estabilidad buena de pareja, yo veo que a lo largo del mes de julio va a ir la cosa maravillosamente bien, incluso con mejoras, ¿vale?, pero sí que hay otro grupo que habéis cortado con separación, con divorcio y con papeles legales, ¿de acuerdo?, y hay otro grupo que os lo han jugado muy bien jugada, en una situación que ha repercutido a vuestra economía, a vuestras finanzas, corazones, hasta aquí la lectura del café, no os retiréis, porque voy a leeros la baraja española, que la tengo aquí preparada, a ver, guías espirituales, ángeles, guardianes, yo quiero respuestas claras y concretas para todas las personas del signo de cáncer, sol, luna o ascendente, cáncer, sol, luna o ascendente, para el mes de julio, en todo aquello que ustedes les quieran decir. Vamos a ver, mis cáncer. Quiero que veáis bien las cartas. ¿Veis, veis?, nuevos amores, nuevos amores, corazones, ese 9 de copas, ese 2 de copas, ese 8 de bastos, algunos de vosotros en el trayecto de un viaje, en la ida, en la avenida, o en el sitio a donde vais a ir, vais a conocer gente nueva, ¿vale?, principalmente alguna persona de signo cáncer, piscis o escorpio, también puede ser alguna persona de signo de fuego, para otros. Documentos que están ahí todavía obstaculizados, me dice la baraja española, que vais a tener dos noticias, dos notificaciones al respecto. Dos nuevos amores que os llegan, mis cáncer, personas también, persona también de signo de tierra, firma de contrato de trabajo, en una empresa estupenda que os llega, a los que no tenéis trabajo, y para otros, pues, para los que queréis cambiar, ¿vale? Noticias de la llegada de alguien del pasado, que hace tiempo que no veis, que llega de viaje, puede ser un amor pasado, puede ser una amistad, o puede ser alguien de familia. Aquí queda todavía, por tema de un corte de separación, de divorcio, unas guerras, unas luchas, por las que todavía tenéis que pasar, y que ha influido mucho para un grupo de mis cáncer, una malvada mujer, que ya está retirada de vuestras vidas, ¿vale? Pero toda esta guerra la vais a solucionar con triunfo, porque tenemos aquí el as de oros, mirad. Os llega alguien muy importante, una persona de signo de tierra, Capricornio, Virgo Tauro, ¿vale? Alguien que sabe lo que quiere, ¿de acuerdo? Y que viene ofreciendo, ofreciendo, perdón, una relación estable, muy bonita, ¿vale? O sea que habrá cosas de todas estas predicciones que serán en el mes de julio, y otras siempre quedan unas poquitas cosas en el aire que van saliendo después, porque sabéis que en la evidencia no hay tiempo, no hay esa actitud en el tiempo, no existe el tiempo. Y dos noticias que vais a tener pronto, muy pronto, de algo que tiene que ver con leyes, ¿vale? Pero con triunfo total y absoluto para vosotros, mis cáncer. Ahora quiero haceros otro regalito. Quiero daros tres mensajes con el maravilloso oráculo de la sabiduría. Guías y protectores, ángeles del universo. Un mensaje para las personas del signo de cáncer para el mes de julio. Sol, luna o ascendente. Venga, vamos allá. Entre dos mundos, nos dice el corte. Quiero decir que hay personas que vais a tener que ver algo con otro estado, con otro país extranjero, o que vais a conocer a alguien de otro país, y vais a estar entre dos mundos, o sea, entre dos. Entre el sitio donde estáis, ¿vale? Y entre el sitio donde va a estar esa otra persona. Vamos a sacar una en principio. Si nos dan un mensaje contundente, mis cáncer, nos sacamos más. El mensaje de la sinfonía inacabada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, veis donde os vais a ver vosotros, estáis en la cima. En la cima, dice esta carta, os da el mensaje, el universo y vuestros guías espirituales, que sigáis peleando por lo que deseáis, por lo que merecéis, ¿de acuerdo? Porque al final, veis, la sinfonía inacabada, ¿de acuerdo? Es como el que empieza en un piano, ¿no? A tocar una canción, ¿de acuerdo? Y sigue tocando y sigue tocando, y eso va a hacer que llegue al éxito. Así es donde vais, ahí es donde vais a llegar vosotros, corazones. Corazones, es el segundo mensaje maravilloso del universo, miradlo. Nueva vida, nueva vida cáncer, ¿vale? Vienen renovaciones maravillosas para vosotros. Vamos a sacar otra más. La cara amable de la vida, ¿eh? O sea, que es que todo lo malo que habéis pasado, todo se acaba convirtiendo en bueno. Nada que ver, mirad ese arcoiris maravilloso. Nada que ver, todo lo que habéis pasado, vienen renovaciones, vienen renacimientos, ¿de acuerdo? Así que, venga, poneros mirando para adelante, para ese horizonte maravilloso en positivo, porque os vienen renovaciones y renacimientos, mis cáncer. Cáncer, corazones, hasta aquí la lectura del café con Maribel y de todos esos mensajes que mis maravillosos días espirituales han querido brindaros, así como el universo. Si os ha gustado mi vídeo, regalarme un like, un me gusta, compartir mis vídeos, porque eso va a hacer que podamos ayudar a muchísimas personas que requieren de este tipo de orientaciones, de estas advertencias, de estas bonitas orientaciones. Y nada, daros las gracias, cáncer, por esa cantidad de visualizaciones del like, por estar ahí, como siempre digo, cáncer, el éxito es vuestro, el éxito no es mío, es de todos mis suscriptores. Gracias a todos los antiguos, bienvenidos a los nuevos, bienvenidos todos los nuevos, perdón. Y nada, pues continuamos con la lectura del café para todos los signos, para el mes de julio, activar campanita, cáncer, para seguir recibiendo todas las notificaciones de todo lo que yo siga subiendo. Gracias de todo corazón, nos envío un enorme abrazo de luz, muchas, muchas bendiciones. Chao.